No puede haber ¿Dónde la encontrará? Otra mujer Igual que tú No doy Cuál es emoción, son las expresiones En otra sonrisa no vería yo Con esa mirada fiel, la total indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Es mirada, la total indiferencia ¡Gracias! Es una cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer No creo ¡Gracias!